Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que le puedo hacer guía Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada que haya de ti de mi de ayer Que pena nuestra historia Ya pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor Miénteme con un beso Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Necesito creerte Ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto Tienes tantos enemigos Otra vez Otra vez Maestro Ruiz Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Necesito creerte Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Es una pena Es una pena Que siempre Que siempre Estés mintiendo Y culpable O no Que le puedo Hacer Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme 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 Gracias.